No te pienses que al marchar estarás libre O te olvidas los momentos que pasamos Hoy lo nuestro ha sido una locura No te quiero más Nuestro hijo está durmiendo sin saber por qué Hoy su madre ya se aleja y me deja con él Seguro que no tienes en tus planes quedarte con él Sentirá en la madrugada desgarrarse de dolor Faltará en su mejilla el beso de tu adiós Para ser madre de él no hace falta un papel Que acredite tu deber Para ser madre de él Solo tienes que tener el amor de una mujer Puedes estar segura Lo voy a cuidar Ve tranquila yo de ti mal no le voy a hablar Si despierta llorando porque tú no estás Lo he de consolar Sentirá en la madrugada desgarrarse de dolor Faltará en su mejilla el beso de tu adiós Para ser madre de él Para ser madre de él No hace falta un papel Que acredite tu deber Para ser madre de él Solo tienes que tener el amor de una mujer El amor de una mujer Para ser madre de él Solo tienes que tener el amor de una mujer Solo tienes que tener el amor de una mujer El amor de una mujer El amor de una mujer Solo tienes que tener el amor de una mujer Solo tienes que tener el amor de una mujer No tienes que tener el amor de una mujer